Estamos en la huerta de San Marcos, al lado del Valle del Eresma, con Ricardo Cárdenas en el marco del High Festival. Y estamos en un lugar muy especial porque estamos dentro de un manglar. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, esta es una pieza que se llama Huella y tiene unas coordenadas respectivas y representa el bosque que se perdió por causa de la deforestación que está acabando con la parte de la Amazonía colombiana y en general con la Amazonía. En otros países también hay un fenómeno similar, pero en Colombia es un fenómeno extremadamente grave. Entonces, donde estamos es el vacío, es lo que falta, lo que se perdió y representa esa huella. Con el nombre de la escultura tú vas con esas coordenadas a Google Earth y encuentras exactamente la misma geometría, la misma área, la misma representación, la misma huella, la misma estampa que se perdió. Bueno, tu arte está muy relacionado y muy inspirado en la naturaleza. Háblanos un poquito de esta exposición en este lugar tan espectacular, en medio de la naturaleza, Esculturas en Libertad. Sí, el lugar es un lugar mágico. Me siento muy afortunado y agradecido con estar aquí, con la recepción, la receptividad, que Félix haya abierto las puertas de este espacio. La exposición tiene dos obras de gran formato, digamos que se pueden caminar, que se pueden recorrer en su interior y estas obras representan dos huellas de deforestación. que ocurren cerca de un parque muy importante que hay en Colombia, que tiene información para los arqueólogos y antropólogos sobre cultura indígena, en fin, tiene una cantidad de información importante y este parque, reserva, está siendo profanado por deforestadores y estas dos huellas están, digamos que en los límites del parque. Hay otros elementos también que a los que yo recurro frecuentemente en mi trabajo que son elementos de la naturaleza. Hay nidos, hay nubes, hay humedad y cada uno, digamos que tiene una connotación especial con respecto a reflexionar sobre lo que ocurre con la naturaleza, lo que el hombre está haciendo con la naturaleza, cómo la está destruyendo, pero también hay una posibilidad de reconstruir y eso lo planteo en una obra al final que tiene cierta carga performática, digamos. ¿Qué obra? Esas son dos plataformas a través de las cuales la gente puede caminar y en la primera plataforma la gente tiene la posibilidad de arrancar un elemento. Visualmente tú lo ves y te lleva a un humedad, a un manglar, algo así. Entonces los visitantes tienen la posibilidad de arrancar un elemento de esta escultura, caminar con él en su mano como un testigo del deterioro que se ha hecho y al final de la exposición tiene la posibilidad de volverlo a sembrar, digamos, de volver a reconstruir la naturaleza. Y quisiera que se tomara como un acto de reflexión de, sí, hemos hecho mucho deterioro, pero también hay una posibilidad de ayudar a regenerar, a recuperar la naturaleza. ¿Y eso se va a poder hacer aquí en esta huerta, durante este IJAE Festival y en esta exposición? Sí, esa experiencia se puede vivir aquí, van a tener unas nubes también, las nubes muestran, las nubes es como elemento visible que tenemos de la atmósfera, de ese espacio que nos corresponde a todos, sobre el cual la gente de los países no son dueños, excepto por algo que llaman espacio aéreo, que no sirve sino para saber qué naves pasan por encima de un país. En fin, pero el resto es el espacio común de todos, se llama como el hogar común de todos. Y las nubes es el elemento visible que llevan y traen humedad. Y ha habido una gran pérdida de humedad, lo cual influye en el régimen de lluvias y en amortiguamiento de temperaturas por la pérdida de los bosques también. Los bosques generan muchísima humedad. Entonces, digamos que con las nubes, quiero también contar y que se reflexione sobre esto. Estamos viviendo en un momento en el que el cambio climático empieza a ser demasiado evidente. Durante este año ha ardido buena parte del planeta, el Amazonas, pero también Australia, también África, Siberia. ¿Qué está pasando y qué herramientas tenemos para revertirlo? Mira, utilizaste un término que cuando estaba pequeño no lo conocía, cambio climático. Nadie hablaba de cambio climático. Eso digamos que está muy reciente en nuestro lenguaje. Tal vez para los científicos tan expertos si era una palabra utilizada, pero para nosotros gente del común esa palabra nunca la utilizábamos. Y es a raíz de todo lo que viene ocurriendo. Hablaste de los incendios, de lo que ha ocurrido. Es decir, lo que está pasando ahora en el Amazonas es demasiado triste, es gravísimo. Pero si eso no pasa, sigue pasando y la gente no mira el Amazonas. Entonces, afortunadamente esto hizo, bueno, es desafortunado el caso, pero afortunadamente esto hizo que los países miraran hacia allá, no solamente los latinos, no solamente donde ocurre. El Amazonas tiene nueve países con cuenca dentro del río Amazonas. Y allá ocurrió una deforestación. Y todo el mundo sabía. Y hay un pacto de Kioto, y hay pactos firmados para proteger. Y mi país se comprometió a que en el año 2020 había 0% de deforestación. No había un área deforestada. Hoy se deforestan 175 mil, poco más, poco menos. Las cifras varían, pero no están muy lejos de ahí. Son 20 hectáreas por hora que se pierden de deforestación. Y yo creo que la gente, afortunadamente, ya está mirando, ya se está cuestionando. Y parte de lo que yo quiero hacer es contar y contar y contar, y que la gente lo tenga presente, y que la gente lo hable, que la gente no sienta que es lo que está ocurriendo allá solamente de los colombianos, lo que está ocurriendo allá nos afecta a todos. Eso que está allá, que se llama Amazonas, es un pulmón para la Tierra. Es un pulmón de todos. Absorbe dióxido de carbono y regresa en el oxígeno. Si esta huella donde estamos paradas, antes hacía esa función, y esta huella hoy en día no tiene la capacidad de hacerlo, ¿quién lo va a absorber? No lo vamos a tragar nosotros. Entonces, están pasando muchas cosas malas. Pero también tengo una dosis de optimismo. ¿Y en qué sentido? En que antes, digamos, los únicos que hacían o miraban era un grupo afortunado. Yo no me declaro ni ecologista, ni ambientalista, ni vegetariano, pues con alguna tendencia, pero tampoco. Pero antes había una serie de expertos que eran los que manejaban el tema. Y unos mandatarios que tomaban una decisión. Hoy en día todo el mundo está hablando. Yo siento que cada vez la gente es más sensible, le duele más. El pueblo, nosotros, y nosotros somos los que tenemos que volver a esto como el día a día y ejercer una presión de buena manera a las autoridades. Y que ellos sepan que nosotros ya sabemos de esto. Que nosotros ya lo hablamos. Y yo creo que eso sí puede ayudar. Y bueno, luego están las nuevas generaciones con ese movimiento de los viernes contra el cambio climático, que también dan mucha esperanza, ¿no? Hay, hay esperanza, ¿cierto? Es que es una cosa muy reciente. Fíjate que hace cinco años uno no veía mucha esperanza. Yo no sentía mucha esperanza. Y yo espero que el deterioro se empiece a frenar. Y que lo que está ocurriendo, triste ahora con el Amazonas, nos haga pensar. Y fíjate lo que ha pasado en Brasil. El presidente pensó, Bolsonaro pensó que iba a poder seguir haciendo lo que le venía en gana. Y parece que ya no. Parece que ya el hombre tiene que echar reverra porque no sabe que pierde sus votos. Y es muy triste, yo no celebro, pero su misma destrucción en su país del Amazonas ya tiene una ciudad muy afectada por agua, por contaminación como es Sao Paulo. Cambiando un poco de tema, los artistas que exponen en esta huerta tienen el privilegio durante varios años, durante varias celebraciones del Jai Festival de poder exponer en el centro de la ciudad y poder exponer aquí en este lugar tan especial. Bueno, ¿qué significa para ti el poder tener una obra tuya al lado del acueducto de Segovia en un entorno urbano y por otro lado en un entorno tan natural como este? La respuesta que le di a la alcaldesa es una gran disculpa para venir a estar un tiempo en Segovia, venir a trabajar. Es un placer poder estar en un sitio de tanta carga histórica, tan referente, pasar unos días allí construyendo una obra de manera espontánea. Es una nube. Y digamos que ahí empiezo a tejer la historia de todo esto que quiero contar aquí en la exposición. No, ha sido un privilegio, ha sido una experiencia maravillosa. La gente, los turistas han sido muy responsables con la obra, la han cuidado. Nadie, no hay una protección, a nadie estamos alejando de la obra. Y eso me ha hecho sentir muy bien que la obra ha sido bien recibida hasta ahora. No, para mí es un acto que lo trata de tomar con toda la responsabilidad y el compromiso. Espero que salga bien. Estamos apenas en proceso de instalación de la exposición. Y ha sido muy importante. La verdad que yo creo que la gente de la IMEH recibe muy bien, la gente de la ciudad, los consejeros de la ciudad, muy bien. Estoy muy, muy, muy contento. He leído que te fijas mucho en la perfección, en tus obras, en la perfección de la naturaleza y en este caos ordenado que es la naturaleza. ¿Qué es lo que te interesa especialmente de la naturaleza? Bueno, hemos visto que en este manglar se posa un petirrojo. Sí, nos está acompañando desde ayer, pero en todas partes va saltando, lo cual dice, bueno, la obra está bien, no le choca a la naturaleza, ¿cierto? Está bien integrada entonces. Eso me ha hecho sentir bien, ¿sabes? Que ayer yo lo hablaba con Edwin, mi asistente que está por aquí, y estamos trabajando y veíamos el petirrojo, va y viene, va y viene, esta mañana viene, nos saluda, pero está siempre alrededor nuestro. Yo digo, bueno, hay una cosa bien buena pasando ahí, ya la naturaleza la ha aceptado. Sí, hemos gozado con la historia del petirrojo. Sí, le he visto, mientras estábamos en la entrevista, le he visto. ¿Está por aquí? Sí, sí, ha venido. El va y viene, el va y viene. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te interesa exactamente de la naturaleza en tu geometría abstracta? Es que yo soy ingeniero civil y empecé a hacer arte desde muy niño, cuando tenía como cinco años y medio, algo así, fui al Instituto de Bellas Artes que me llevaron mis papás, y allí estuve muchos años estudiando, como 18 años, y estudié ingeniería civil y paralelo a eso estudiaba arte, y nunca dejé de hacer arte. Pero cuando estudié ingeniería civil, y te digo que nunca dejé de hacer arte porque estudié ingeniería civil, luego estuve en Estados Unidos trabajando en una fábrica de efectos especiales, luego hice una maestría en ingeniería de manufacturas, que es como ingeniería de producción o manejo de materiales, en fin, y he trabajado en una empresa metalmecánica, y paralelo a eso siempre he tenido la actividad del arte. Entonces, el estudiar ingeniería civil, el haber estudiado procesos y cosas, siempre me llevó como a mirar las estructuras de la naturaleza, a revisar las estructuras de elementos que se hacen con fibras de la naturaleza, como son los nidos, que son elementos cuyas fibras o los palitos con que están hechos, los elementos con que están hechos son muy frágiles, pero la forma como están colocados y dispuestos y se arman, termina siendo una estructura estable que sirve de hogar, de núcleo, y eso es una obra de ingeniería. Entonces, los manglares son estructuras muy complejas, pero también desde el punto de vista de naturaleza, de especies muy complejas, pero solamente mirando la estructura visual de los manglares, tú lo vas caminando y en determinados momentos percibes algo como una vibración visual, que vas caminando y te van saltando, los manglares, los humedales, y eso me llevó, digamos, a mirarlos desde un punto de vista como estético y ver la estructura. Luego comencé a profundizar y a estudiarlos y a mirar cómo funcionó manglar, por qué se importa un manglar, estoy adelantando un trabajo, digamos que ellos me están ayudando mucho a recoger información con el Instituto Smithsonian en Panamá, que tiene un centro de investigación, ellos me han dado mucha información, he podido ir con ellos a editar los manglares y he venido también alimentando la obra desde otro punto. Por aquí está nuestro amigo. Está ahí, está ahí. Míralo. Entonces, digamos que la obra se va alimentando de muchas cosas y ahora esta nueva obra que se llama Las Huellas comenzó en enero de este año, muy final de enero, principios de febrero, cuando se celebró el Life Festival en Cartagena y una persona maravillosa que se llama Carlos Castaño da una conferencia sobre el Parque Nacional Serranía Chiribiquete, este que te conté anterior, que tiene toda esta información, es el antropólogo arqueólogo y es un parque que tiene una encarga de información impresionante y creo que va a cambiar muchas cosas en la historia de cómo llegó el hombre a América. Termina su conferencia, gran aplauso, todos estamos muy emocionados y luego hace, toma dos o tres minutos y habla de la deforestación del Amazonas y ahí me conmoví demasiado. Entonces, luego me reuní con él y le dije, Carlos, me comprometo que voy a poner mi obra al servicio de la deforestación, a ver qué puedo hacer, por lo menos un granito de arena, transmitir, contar. Y entonces tomó un tiempo mientras la materializaba, que juntaba la idea, el propósito, lo que quería y cómo materializaba esa idea. Digamos que siempre va la naturaleza y siempre recurre a la naturaleza y hay cosas muchas que todavía no he podido resolver. Por ejemplo, este año estuve, no, eso fue el año pasado, estuve en Playa de las Catedrales. Me fascinan esas formaciones rocosas, esas estructuras. Yo estaba este verano ahí. Es hermoso, es un paraíso. Ustedes tienen una joya y uno se mete y juega, la marea sube y baja y te deja. Y estuve allí horas y horas. Hay una atracción, pero yo no sé por qué. Ahora lo quiero llevar al arte también. Y he mirado esto y he mirado otras formaciones que hay en Colombia que se llaman los estoraques, que son estructuras, formaciones rocosas. Y algún día llegará el momento en que, pero siempre, en que trabajaré algo, pero siempre, no sé, siempre. Todo en la naturaleza funciona. Si tú ves, todo funciona. Todo funciona. El hombre trata de representar la naturaleza. Y digamos que mientras trate de representarla lo más cercana posible, como es en la realidad, eso no funciona. Por eso yo me alejo un poquito y la represento de otra manera. Muchas gracias, Ricardo. No, ustedes, antes, muy especiales. Muchísimas gracias por considerarme. Bienvenidos. Gracias. 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 Oye, que...